¿Qué? Vale. Mi agradecimiento y felicitación a la organización por la celebración de este congreso. Yo os voy a hablar de una provincia, la provincia de Soria, que forma parte de un núcleo de provincias, junto con Cuenca y Teruel, de las serranías ibéricas, que muchos autores le han venido a denominar la España vacía. Luego veremos con los datos, hemos visto algunos datos antes de lo que son del problema de la despoblación, que en realidad no es un problema, sino que es consecuencia de otros factores, pero que en Soria y en estas otras dos provincias que comentaba es realmente acusado. Bueno, la presentación la he estructurado en cinco apartados. Vamos a hablar un poco de pasada de la bioeconomía, que ya a lo largo de todo el congreso se ha tratado suficientemente. Y ya me voy a centrar un poco en aspectos socioeconómicos, en aspectos del medio forestal de la provincia y en el análisis que nos va a permitir plantear una serie de cuestiones que pueden, desde la bioeconomía forestal, contribuir, que no paliar ni acabar con la sangría de despoblación que sufre la provincia. Simplemente citar, ya hay muchas cosas que se han comentado, como decía, pues una cuestión más filosófica del concepto de bioeconomía, que significa un cambio fundamental en nuestra ideología, en todo lo que tiene que ver con nuestras relaciones, con las actividades socioeconómicas, independientemente del aprovechamiento de recursos, del aprovechamiento sostenible, etcétera y demás. Digamos que es como una filosofía de vida. Este autor, Mansur Mohamedian, que aunque por su nombre pueda parecer un profesor de algún instituto indio americano o de otros países, es un profesor de la Complutense de Madrid y es un experto en bioeconomía. Para él el mantra de la bioeconomía sería externalizar las ganancias e internalizar los costes, a diferencia de la economía neoclásica, que es al revés, externalizan los costes e internalizan las ganancias. Pues bien, surge, como ya hemos ido viendo también a lo largo de las presentaciones que se han hecho, a mediados, sobre todo en las agendas políticas europeas, a mediados de la primera decena del siglo XXI. Y van surgiendo las distintas estrategias, hasta llegar en Castilla y León a la Estrategia de Emprendimiento, Innovación y Autónomos, que es donde se contempla, curiosamente, el programa de bioeconomía, que concreta lo que ya se había desarrollado también en la Estrategia Regional de Investigación e Innovación para una Especialización Inteligente de Castilla y León. Este programa de bioeconomía, en esta Estrategia de Emprendimiento, pues persigue los mismos fines que todas las estrategias de bioeconomía o parecidos, ciencia, economía y sociedad, crear nuevas industrias, desarrollo de proyectos de I+, de I+, de I+, y maximizar el potencial de la bioeconomía y, sobre todo, aplicarlo al ámbito rural. ¿Qué papel juegan los montes en todo este entramado de la bioeconomía? Bueno, pues los principios de las estrategias están recogidos también, son los principios que inspiran la ley de montes y que se van recogiendo en las sucesivas estrategias. En la española, quizás más explícitamente. Y, además, en distintas políticas sectoriales que también influyen en todo este desarrollo de la bioeconomía. Sobre todo, la parte que tiene que ver con el cambio de situaciones estructurales. Pero, en cualquier caso, en la base de la pirámide podríamos situar todas aquellas políticas y estrategias de foros internacionales, como el Foro de Naciones Unidas, de las que nuestro país forma parte. Estaríamos hablando del instrumento jurídico no vinculante para todo tipo de bosques, de los planes de acciones de bosques, en la Unión Europea de la estrategia del plan forestal, del plan de Rovaniemi, para la integración del sector forestal en la economía verde, etcétera y demás. En Castilla y León también tenemos nuestra estrategia de forestal, un plan forestal y una estrategia. Pero, además, un programa de movilización desde el año 2014 de recursos forestales que desarrolla parte de lo que se establece en el plan forestal. Otras estrategias o planes sectoriales pueden ser aquellos relacionados con la demografía y la población, que en la provincia de Soria, desde el año pasado, contamos con un plan específico. Planes de desarrollo rural, desarrollo sostenible, la estrategia regional. Todos estos planes y estrategias, como decía, contemplan los mismos, en realidad, los mismos objetivos generales que las estrategias de bioeconomía. Lo que pasa es que cada uno ha aplicado a sectores concretos en los que hay que intervenir para realizar determinados cambios estructurales. El plan director de promoción industrial. Como veis, todos son relativamente recientes en Castilla y León. El plan regional en relación con la bioenergía o con la política energética de la Junta. Tenemos el plan regional de ámbito sectorial de la bioenergía, ya desde hace unos años. Tenemos también la estrategia regional de cambio climático o la estrategia de eficiencia energética. En cuanto a investigación y desarrollo, hemos hablado de la investigación e innovación, la estrategia de investigación e innovación para un desarrollo inteligente de Castilla. Bueno, pues ya centrándonos un poco en ámbitos más concretos de la provincia, deciros que la provincia tiene 90.000 habitantes, más o menos al 50% entre hombres y mujeres, 183 municipios y 500 núcleos de población. El 97% se consideran municipios rurales de pequeño tamaño, tal y como ha comentado el ponente de esta mañana sobre la ley de desarrollo sostenible en el medio rural. Fijaros, 97% de los municipios de la provincia de Soria. El 65% tiene menos de 101 habitantes y solo un 3% de los municipios tiene entre 1.000 y 3.000 habitantes. La densidad de población es muy baja, de las más bajas de Europa. Es un desierto demográfico prácticamente, 8,75 habitantes kilómetros cuadrados. Pero si exceptuamos la población que vive en la capital, nos quedamos con una densidad de apenas 5 habitantes por kilómetro cuadrado. Bueno, el envejecimiento se puede observar claramente en la pirámide de población. Un 15,4% de la población de Soria tiene más de 75 años. Y un 25% de la población más de 65 o más. La pirámide está muy estrechada por la base. Y en cuanto a la tasa de natalidad, hay un dato muy significativo que nos indica que la población de más de 80 años, el 11,01% es superior a la de menos de 10 años. Como veis, un 11,1 frente a un 7,91. ¿Qué más datos socioeconómicos de la provincia? Bueno, una población activa de 44.000 personas, una población ocupada de 40.000, el 92,27 la población activa. Y parados, como veis, es un índice bastante bajo, casi llegando al paro estructural, un 7,72 de la población activa. Frente a otras regiones de España, incluso a la media nacional, la población activa ocupada en el sector agrario en la provincia ronda el 9%, y, en cambio, a diferencia de España y Castilla y León, con respecto a España en el sector servicios, tenemos una diferencia de casi 14 puntos porcentuales. Y en agricultura, la dedicación de la población activa en la provincia de Soria duplica la que se dedica en España, que es del orden del 4, 4,5%. Como veis, por actividades económicas, bueno, aquí hay un tema que a la hora luego siempre de establecer la importancia, el grado de importancia del sector forestal en la economía, en el PIB, es que las estadísticas hay muchas veces que son engañosas, ¿no?, desde el punto de vista, porque hay muchos empleos asociados al sector forestal, incluso que se pueden incluir en el sector turístico, en la industria química, como puede ser la actividad resinera, la actividad de la destilación de la resina, que está incluida en la… Entonces, es una variable un tanto para coger con pinzas, ¿no? En actividades selvícola, bueno, deciros que el 70%, como curiosidad, los trabajadores afiliados a la seguridad social en el sector agrario, como veis ahí, los por cuenta propia. En cuanto a terrenos forestales, la provincia tiene un 60% de superficie forestal del millón de hectáreas, de los cuales 400, algo más de 400.000 hectáreas son arboladas. Superficie privada, el 46, frente a un 51 de superficie pública, ordenada, un dato significativo, prácticamente el 23% de la superficie forestal de la provincia de Soria está ordenada, y otro dato, con certificación PET, tenemos también prácticamente el 23%, no significa que sean los mismos porcentajes, pero, o sea, perdón, la misma superficie, que corresponda con la misma superficie, pero sí los mismos porcentajes, curiosamente. Estos son datos de octubre del 2017, creo que son. En cuanto al ratio de superficie arbolada en hectáreas por habitante, en la provincia de Soria tenemos 4,58, frente a 0,31 en la Unión Europea, y en metros cúbicos, en volumen de madera, en metros cúbicos por habitante, 323, frente a los 44 que hay en la Unión Europea, a los 62 en Castilla y León. Crecimiento es un millón 200.000, antes comentaba alguien que efectivamente no todo ese crecimiento es aprovechable, pero las estimaciones de cortas que tenemos de los últimos años rondan el 30%, incluso porcentajes algo por debajo, con lo cual hay un margen todavía importante, incluso sin necesidad de llegar, lógicamente, al 100% de aprovechamientos maderables. Otros aprovechamientos que en los últimos años han experimentado un crecimiento exponencial es el aprovechamiento de la resina. Se ha pasado en 2011 de 7 resineros a 113 resineros en el 2016. Productividades bajas, 2 kilogramos por árbol, 10 toneladas por resinero. Bueno, un poco muy, muy escasas, frente a dos y medio, tres, incluso en algunos sitios hasta cinco o más producciones por árbol. En la provincia de Soria, ahora mismo, las productividades son bastante bajas, incluso la productividad por resinero, como veis, también. En cuanto a los recursos micológicos, el área regulada de Montes de Soria ocupa el 36% de todo el área regulada que hay en Castilla y León para el aprovechamiento micológico y la producción potencial media, la media, porque, claro, en los últimos años no tengo datos exactos, pero, desde luego, yo, que suelo salir habitualmente a recoger hongos, no he cogido ni la mitad, ni la décima parte de lo que podía coger hace tres o cuatro años. En estos dos últimos años, sobre todo, han sido nefastos. En cuanto a la producción de energía eléctrica con biomasa, decir que Soria, el 100% de la energía eléctrica que genera es de origen renovable. Tenemos algo hidráulica, algo de… bueno, algo mucho de eólica. Y una parte importante, el 50% prácticamente, de la energía eléctrica con biomasa que se genera en Castilla y León, se genera en la provincia de Soria, con dos plantas, una en la localidad de Garray, Gestam, que lleva ya cuatro años funcionando, de 16,8 megavatios eléctricos, que consume aproximadamente unas 300, 400 toneladas de biomasa diarias. Y la instalación de tableros Lausanne, que es una planta de cogeneración con residuos forestales y residuos de la propia industria, que genera 4,2 megavatios eléctricos. En España, los porcentajes en Castilla y León es el 10% aproximadamente, la generación de energía eléctrica con biomasa, frente al total de generación de energía eléctrica renovable. Y en España ronda también el 5%, igual que en la provincia de Soria. Otros datos significativos del uso de la biomasa en la provincia y tienen que ver un poco con las instalaciones para generación de calor, que luego probablemente nos hablarás tú sobre este tema. Entonces, simplemente poneros un par de diapositivas para ver también el crecimiento exponencial que se ha producido desde el año 2008, tanto en cuanto a número de instalaciones en España, en Soria, como a la potencia instalada. Ahora, en ratio por habitante en potencia, aunque en España se multiplica por 5,5 y en Soria por 3,6, el ratio por habitante de potencia instalada en Soria es 10 veces más que en España. También somos muchos menos, claro. Pero bueno, es otro dato significativo. Las redes de calor, de las que luego nos iba a hablar Alberto y que entre Javier y yo intentaremos hacer un poquito lo que podamos con la ponencia de Alberto, deciros que en el último año hay censadas 352 redes de calor en España, en Castilla y León hay 56, después de Cataluña es la comunidad autónoma donde más redes de calor hay, pero en cuanto a potencia instalada, Cataluña sigue teniendo 442, ocupando la primera posición en cuanto a potencia instalada y ahí ya Castilla y León desciende dos o tres puestos. En Soria contamos con cuatro redes de calor, la de Soria Capital, que es de la que nos iba a hablar precisamente Alberto, con 18 megavatios térmicos, tres calderas de 6 megavatios, que distribuyen agua caliente sanitaria y calefacción a 8.000 clientes en una primera fase, en una segunda fase está pensada hasta para 16.000. Esto significa que prácticamente la tercera parte de la población de Soria va a estar suministrada, va a tener agua caliente y calefacción con biomasa. A notar que el uso energético de la biomasa en provincias como Soria, donde yo llevo 12 años viviendo en Soria, ha habido algún año que he tenido hasta ocho meses de necesidades de calefacción. Yo tengo una casa rehabilitada, aislada, pero para que os deis cuenta de las necesidades y del potencial que puede tener una provincia como Soria con esa superficie forestal y con ese potencial de aprovechamiento de la biomasa, la utilización para usos energéticos. En Olvega hay otra de 9 megavatios. En el centro donde yo trabajo tenemos una de 1,4 megavatios, que distribuye calefacción y agua caliente también a los distintos edificios. Y hay otra pequeña en el campus de la Universidad de Valladolid. En cuanto a las industrias, bueno, como veis, el 20% del sector industrial en Soria son industrias forestales. Hay también, que están dentro de la industria química, 15 trabajadores en una planta de destilación de resina que lleva tres años funcionando en la localidad de Almazán, que es la misma que tiene otra planta en la localidad de Segoviana de Coca. El 58% de los trabajadores de las industrias forestales están en la industria de la madera. Y un dato que me ha llamado mucho la atención en cuanto a los puestos de trabajo equivalentes en Soria es un poco también lo que os comentaba de las estadísticas, donde se agrupan o si se agrupan en el sector agrario, en el químico, incluso en el turístico, porque hay muchas actividades asociadas al medio natural que tienen que ver con el sector turismo. Entonces, los trabajadores que desarrollan actividades se encuadran en otros sectores. Pero, frente a los 16 puestos de trabajo equivalentes que podemos tener de media en Europa por cada 1.000 hectáreas, en la provincia de Soria apenas llegamos a los 5 y en España rondan los 13. Yo también lo vuelvo, esto lo cojo con papel de fumar, porque ya os digo que las estadísticas muchas veces depende de dónde las tome uno. Estos son datos del Servicio Estatal Público de Empleo, pero depende de dónde se tomen los datos, pues pueden variar en un sentido o en otro. Otro aspecto, el aspecto relacionado con la ciencia, muy importante en todo lo que tiene que ver con el desarrollo de la bioeconomía. En Soria contamos con muchos centros educativos asociados, tanto en todos los niveles educativos, en FP, en bachillerato, asociados a todo lo que puede ser el desarrollo de la bioeconomía. En FP tenemos carpintería y mueble, diseño y amueblamiento en Soria, un grado superior de energías renovables en el centro integrado Pico Frentes también, aprovechamiento y conservación del medio natural y gestión y forestal y del medio natural. Esto es en Almazán. Universidad, la Escuela de Ingeniería de Industria, ahora ha cambiado el nombre, es muy largo, la Escuela de Forestales de toda la Vida o de Agrarios de toda la Vida, ahora se llama Escuela de Ingeniería de la Industria Forestal Agronómica y de la Bioenergía. Entonces, tiene un grado en Ingeniería Agraria y Energética, otro en Ingeniería Forestal en la rama de Industria y un máster en Ingeniería de la Bioenergía. Luego está la Facultad de Ciencias Empresariales y del Trabajo. Centros de Investigación, el centro donde yo trabajo, el Centro de Desarrollo de Energías Renovables, que lleva ya 30 años. Somos 60 personas trabajando en distintos aspectos relacionados con el aprovechamiento energético de la biomasa, pero también con otras energías renovables. CSEFOR, que es una fundación pública, Centro de Servicios y Promoción Forestal y de su Industria, donde participa la Junta Industria del Sector y la Diputación de Soria. Y el Centro para la Calidad de los Alimentos, que lleva funcionando cinco años y depende de él de línea. Otras entidades, por citar las entidades, el Parque Científico de la Universidad de Valladolid y la Asociación Forestal de Soria, que también desarrolla muchas actividades relacionadas con la investigación y la innovación. Y muchas empresas del sector, que lógicamente, como la de Alberto, que desarrolla parte de su actividad en el campo de la investigación. Bueno, pues de aquí podemos extraer un análisis de las principales debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades que tiene la provincia. Y centrándonos en las fortalezas, bueno, decir que ya lo hemos visto, un 60% del territorio es forestal y un 45% más aserboladas. Tiene un modelo de gestión pública forestal sostenible ya muy consolidado, histórico y muy reconocido en toda España. Tiene unas posibilidades de, como hemos visto, superiores a las tasas de extracción. Muchas iniciativas, como las redes de calor, como las plantas de generación de energía eléctrica con biomasa. Industrias tecnológicamente bastante avanzadas, incluso a una que había cerrado, que daba empleo a 600 personas, la de Puertas Norma en San Leonardo de Llaue, volvió a abrir con el apoyo de la Diputación y de la Junta, hace tres o cuatro años, creo que lleva otra vez. Y han alcanzado un techo de 300 trabajadores otra vez, pero tecnológicamente muy avanzada. Una oferta educativa y centros de investigación, como habéis visto, muy amplia y muy diversa. Una calidad de vida, que eso yo doy fe de ello, elevada y creciente esperanza de vida, habéis visto los datos. En Soria se ve muy bien, es verdad. Y una tasa de paro muy inferior a la nacional y la autonómica. Oportunidades, bueno, todos los programas que hemos ido viendo, la demanda de productos certificados, que a veces es más creciente, ecológicos y locales. Un crecimiento exponencial, como habéis visto también, del uso de la biomasa. La apuesta de la que se habló el otro día, por el desarrollo de las biorefinerías, también puede ser una oportunidad para la provincia. Todas las oportunidades asociadas al impulso de la bioeconomía, la demanda de profesionales capacitados, bueno, el consenso que existe sobre el problema de la despoblación, que ahora se intenta paliar de alguna forma con ese plan que hemos visto que se ha puesto en marcha hace dos años, o el año pasado, perdón, que es precisamente el plan de indemnización. En cuanto a la debilidad, bueno, es una provincia que presenta unas ciertas, ya precisamente por sus características de edad y población, de adaptación a los cambios socioeconómicos, una provincia muy conservadora, no me estoy refiriendo al aspecto político, sino en todos los ámbitos, una provincia rural, muy endogámica, históricamente dejada de la mano de Dios, como digo yo, ha estado al margen de todos los programas de desarrollo, bueno, y cuesta mucho revertir esa situación, ¿no? El escaso complemento de la cadena de valor en algunos productos, la colofonia y la guarra se va toda a Barcelona, ya menos mal que por lo menos se destila en Soria, la importación, hay importación, se importa madera para satisfacer las necesidades de las industrias, hay déficit, sobre todo déficit de infraestructura, de transporte y comunicaciones. Esto sí que es un grave problema, porque esto es uno de los factores que más inciden en que la despoblación se incremente año tras año, ¿no? O sea, hay muchos pueblos de la provincia que no tienen teléfono móvil, que es imposible acceder a la red, que no tienen posibilidad de acceder a internet, aunque ahora se está haciendo un esfuerzo en este sentido, sobre todo por parte de la diputación, y en cuanto a infraestructura, es deciros que la primera, no la primera, porque había alguna variante, pero la autovía a Madrid se ha abierto hace cuatro años, la autovía de Valladolid, ¿eh? Cinco, vale. La autovía de Valladolid llevamos no sé cuántos años, a mí es una carretera que me parece horrorosa para circular, ¿no? Entonces, si puedo evitar ir a Valladolid, lo evito. Bueno, la dificultad y la falta de incentivos para atraer profesionales. En cuanto a las amenazas, bueno, pues como decía, la excursión de los programas, hay una recuperación débil del sector de la construcción, si se observa una cierta recuperación, pero de una forma muy débil, no en los porcentajes ni en los niveles de antes de la crisis, las incertidumbres regulatorias del sector de las energías renovables, una escasa oferta pública de empleo, la paralización de las inversiones, el efecto llamada de otros territorios limítrofes, País Vasco, Aragón, el resto de Castilla y León, Madrid y el éxodo de los jóvenes cualificados a otras provincias. Bueno, con todo esto planteamos o se plantea una serie de actuaciones que podrían, cuando lo planteamos, al final es plantea una serie de actuaciones que podrían intentar ayudar a corregir, siempre con la sostenibilidad como principio inspirador, ¿no? Bueno, pues impulsar la dotación de infraestructura, lógicamente, promover la formación de materia de bioeconomía en todos los niveles educativos apoyada en los propios centros en los que existe, aprovechar las sinergias de trabajo entre las administraciones, promover la implantación de nuevas empresas aprovechando el plan de dinamización, impulsar la transferencia de conocimiento, la creación de un clúster a nivel provincial en el que se incluyan empresas, universidades, centros de investigación y otros agentes, que, como veis, es un grupo de entidades bastante potente en la provincia, pues crear un clúster que pueda, de alguna forma, hacer un lobby, sobre todo en el resto de la… o con Valladolid, como decimos allí, ¿no? Que, bueno, que son… Potenciar la ordenación y certificación forestal, apostando por producciones certificadas y de calidad, el desarrollo de las biorefinerías, puede ser también, como decíamos antes, una oportunidad y hay que trabajar en ese tema, y desarrollar y promover la implantación de cultivos energéticos, el aprovechamiento de especies de fronteras y otros productos biomásicos para usos energéticos. Y en ese punto, me gustaría ponernos un pequeño vídeo, tres minutos, de uno de los proyectos que ahora mismo tenemos vivos en el centro y en el que ha colaborado, he visto que había una persona de Agresta, ha colaborado en Agresta, ha colaborado en Linía y han colaborado otras entidades y ayuntamientos, que tiene que ver con la prevención de incendios forestales, pero valorizando un producto que es el matorral mediterráneo, en aquellos lugares donde pueda ser factible, con todos los condicionantes que queráis, ecológicos, pendientes y de materia orgánica en el suelo, pero aprovechando un producto que hasta ahora no era valorizable. Entonces, si esto funciona, os lo pongo. Gracias. En el proyecto Life Plus en el Bioscrat, gestión sostenible de formaciones agustivas para uso energético, los distintos socios, coordinados por el CEDER-CIEMAD, han trabajado para conocer y promover el aprovechamiento energético de masas espontáneas de matorral. Según el Banco de Datos de la Naturaleza, España cuenta con 11 millones de hectáreas de matorral, un 44% de la superficie forestal nacional. Este matorral puede ser empleado como fuente de energía para reducir la actual demanda de combustibles fósiles, al mismo tiempo que se reduce tanto el riesgo de incendios como la emisión de gases de efecto invernadero. El tipo de tracción ha sido responsable de realizar los ensayos de desgracia y cochecha de matorral, que se han llevado a cabo en distintos municipios de Castilla y León y Galicia, sobre terrenos con distintas condiciones de perdedosidad, en viento. Este es el tipo de vegetación. Para ello ha puesto a prueba En el marco del proyecto Life Plus Energios Grav, gestión sostenible de formaciones arbustivas para uso energético, los distintos socios, coordinados por el CEDER-CIEMAT, han trabajado para conocer y promover el aprovechamiento energético de masas espontáneas de matorral. Según el Banco de Datos de la Naturaleza, España cuenta con 11 millones de hectáreas de matorral, un 44% de la superficie forestal nacional. Este matorral puede ser empleado como fuente de energía para reducir la actual demanda de combustibles fósiles, al mismo tiempo que se reduce tanto el riesgo de incendios como la emisión de gases de efecto invernadero. El grupo Traxa ha sido el responsable de realizar los ensayos de desbroce y cosecha de matorral que se han llevado a cabo en distintos municipios de Castilla y León y Galicia sobre terrenos con distintas condiciones de pedregosidad, pendiente y tipo de vegetación. Para ello ha puesto a prueba las capacidades y limitaciones de dos novedosos equipos. Un equipo comercial desbrozador-enfardador, la Biovalet, que es movida por un tractor. Desbroza y cosecha el matorral en forma de fardos. Dichos fardos quedan repartidos por la zona desbrozada, siendo necesario acopiarlos a posteriori mediante otro equipo. Y un segundo equipo autónomo desbrozador-astillador, un prototipo desarrollado por CIS Madeira, denominado Retravío, que desbroza y cosecha el matorral en forma de astillas, acopiándolo por sí mismo en pilas fuera de la zona desbrozada. ¡Gracias! ¡Gracias! Tras cosechar un total de 1.600 toneladas de matorral de retama, jara, brezo y tojo, en más de 600 horas de ensayo, se ha llegado a la conclusión de que es posible mecanizar el desbroce y la cosecha simultánea de matorral para reducir así el riesgo de incendios y plagas en nuestros montes, disminuyendo las emisiones de gases de efecto invernadero a la atmósfera mediante el aprovechamiento energético de un recurso renovable propio, la biomasa de matorral. Muchas gracias por vuestra atención. Muchas gracias, Miguel. Como os dije al principio, el siguiente ponente precisamente está atascado en Soria por la nieve. Vamos a intentar, entre los tres, también nos ayudará el compañero, a explicaros un poco cuál era el contenido de la siguiente ponencia. Tenemos un vídeo que explicaba la red de calor, yo creo que lo mejor os vamos a poner el vídeo y luego comentamos algunos datos de la ponencia que teníamos aquí anotados y entre los tres, un poquito la limón, lo haremos. Con respecto a lo que decía Miguel de las estadísticas en Soria, mientras preparamos el vídeo, no solamente es cierto, es que yo como soriano estoy absolutamente de acuerdo, el problema es que el divisor siempre es muy pequeño. A poco que, yo me acuerdo una vez, mientras cargamos el vídeo, un periódico que regaló unos libros y ese año fuimos los lectores, vamos, la estadística de lectura en Soria y de compra de libros fue unas diez veces la media nacional. Simplemente había una promoción de libros, como dividimos entre pocos. Al final el resultado es amplio, ¿no? Es lo que tiene una provincia chiquitita como la nuestra. Pues vamos a poner, ya os digo, la ponencia era para explicaros una red de calor que funciona en Soria Capital. En principio, esta empresa tiene varias. Esta es la más grande que se ha instalado en España. Actualmente ya da servicio a 2.500 hogares y casi 8.000 personas y se está ampliando. Empezó en el 2013, 2016, primera fase, y ahora se está ampliando y está todo en Soria levantada metiendo tuberías por las calles. En una pequeña central que está casi en el casco urbano de Soria o está en la ermita del Mirón, si alguno conoce de Soria, por ahí machado de vez en cuando. Ya he conseguido la presencia. Vale, entonces, os vamos a poner el vídeo y luego explicamos algún dato más entre nosotros a la Limón para que no os quedéis sin saber de qué iba esta ponencia. Gracias. 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 La biomasa es la forma de captar energía más antigua y primogénia del universo. Es decir, es lo que los distintos organismos vegetales han captado del Sol, lo transforman en materia vegetal que a su vez es capaz de devolvernos ese poder calorífico, esa energía calorífica que cogió del Sol. El problema es que hemos pasado de que toda nuestra fuente de energía era la biomasa, la leña que se ha usado durante toda la vida, hemos dejado de usarla y entonces el desconocimiento que existirá es en el manejo, no ya en la biomasa en sí, sino en el manejo, en la cantidad de biomasa y en la forma de manejarla para que sea capaz de llegar a todos nuestros hogares de una forma cómoda y económica. Lo mejor de la biomasa es que además de tener un fuerte beneficio económico, al ser una fuente de energía con un coste muy por debajo al de otros combustibles, también tiene beneficios medioambientales y sociales, ya que es un recurso natural y renovable que respeta el medioambiente, es un producto local, por lo cual reduce la dependencia de combustibles fósiles de origen internacional, como el gas o el gasóleo, y además su recogida ayuda a la limpieza de los montes, reduciendo notablemente la propagación de los incendios y a su vez ayudando al desarrollo del empleo local. Para nosotros Olvega ha sido nuestra escuela, llevamos ya muchos años aprendiendo, siempre estamos en permanente grado de aprendizaje, aprendimos con las comunidades de vecinos, pero Olvega fue nuestra gran experiencia y la gran experiencia privada española para aprender el manejo de grandes redes de calor. Para nosotros ha sido un honor que la gente del pueblo de Olvega nos haya admitido que hayamos podido utilizar su confianza que han dado en nosotros para poder aprender y así ser capaces de desarrollar con éxito el resto de los proyectos que estamos aprendiendo en España, como es el caso del que estamos aprendiendo ahora en Soria. Para Soria se ha desarrollado un proyecto a la altura de las necesidades, con una de las redes de calor con biomasa más largas de España y con más usuarios. Dará calefacción y agua caliente sanitaria a más de 2.400 viviendas en su primera fase a través de dos equipos de combustión con biomasa de 6 megavatios cada uno, con un total de 12 megavatios y con una red de alta eficiencia de tuberías de acero preaislado que llevarán el agua caliente aproximadamente a 90 grados bajo las calles sorianas. Todos los edificios conectados a la central estarán en continua comunicación a través de una línea de fibra óptica para que la central analice sus necesidades en cada momento. La red de calor en Soria, en principio, nuestro deseo sería que recorriese todas las calles de Soria. Evidentemente, es muy difícil y estamos intentando priorizar donde más demanda tenemos. Hemos empezado por la zona centro-norte y nuestra idea sería extenderla al resto de la ciudad. Pero, en principio, la zona de actuación de esta primera fase es la centro-norte que llegará desde la zona de Santa Bárbara. Más o menos podemos hacer una sección por la calle Sagunto y llegará hasta el mercado, unas zonas alexas al mercado. Pero nos repetimos que la decisión sobre los trazados definitivos la toman, la tienen los vecinos, los clientes y la demanda que hay en cada caso. Convertirse en usuario de la red es muy sencillo. El equipo que se encarga de ceder la energía desde la red enterrada de calor al edificio se denomina subestación de intercambio. Es un equipo con dimensiones generalmente reducidas, por lo que puede colocarse en salas de calderas complejas, de difícil acceso y muy pequeñas. La conexión también es muy sencilla. En un solo día de trabajo puede dejarse la instalación en correcto funcionamiento para que el usuario pueda disfrutar del servicio de calefacción y agua caliente. Nosotros nos hemos decidido conectarnos a la red de calor porque el gasoil, si sabemos lo caro que es, ya lo conocemos y entonces es la opción de la biomasa para que nos salga más económico. Los beneficios que supone utilizar la biomasa es por el medio ambiente y la riqueza que se crea en nuestro entorno. Yo confío en Revi 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 ¿Y tú? Revi Recursos de la biomasa. Recursos de la biomasa. En desarrollo yo creo que le queda todavía un año de trabajos previos. Pero él va, como ya está funcionando, él va según va haciendo, lo han programado de tal forma que según van haciendo obra, van enganchando a distintas comunidades. Entonces, también da servicio a centros públicos. No sé si tenéis alguna curiosidad sobre este modelo de distribución de agua caliente y calefacción. Yo creo que luego en el debate podíamos… Sí, quizás luego en el debate ampliemos un poquito más. Era solamente que supieras que esto existe. La red más grande está en Soria. Es posible llevar agua caliente a precios razonables. De hecho, las cifras que manejaban era… Era el ahorro de cada una de las viviendas oscilaba entre el 15 y 20 por ciento de los consumos con gas o con gasoil. Y además ofrece la empresa precios estables a diez años. O sea, te ofrece contratos a un precio… Por lo tanto, no depende del precio del gasoil ni de los otros productos, sino contratos a largo plazo. Es una forma de negocio, es biomasa y es una ciudad, una capital de provincia, la más pequeñita de España. Pero una capital que va a tener en muy poco tiempo… Es el alcalde, que es un alcalde joven. Es el alcalde… Lógicamente, sin el apoyo de las instituciones, en este caso el ayuntamiento, sería imposible hacer esto. Habéis visto una diapositiva. Cuando se levanta un tramo de calle no os podéis ni imaginar lo que aparece por ahí. Porque una cosa es lo que pone los planos y otra cosa es la realidad. Empiezan a aparecer ahí tuberías que no se sabe ni dónde vienen ni a dónde van. Otro tipo de redes. Bueno, yo que tengo mucha relación con él, bueno, hablo habitualmente porque él tiene una casa en mi pueblo. Sus padres, si nos vemos mucho por ahí, por el pueblo, me comenta que a veces se asustan de todo lo que se encuentran. Y eso les retrasa. Me parece que es un hombre muy emprendedor. Él es compañero nuestro. Él acabó unos años más tarde que nosotros. Y tiene también una fábrica de pellets en Cabrejas, en el pueblo de Javier. Él empezó con la madera tratada, ¿no?, para… tú lo conocerás mejor. Sí, hacía muebles en principio y estacas y estaquillas para los vinos entre la rebelde al duro y al final acabó en esto. Es un ejemplo simplemente de lo que podría ser. Luego en el debate, si queréis y tenéis alguna duda, y entre los tres podemos, porque Jorge también conoce el tema en profundidad, pues os podemos sacar alguna duda más. Gracias. 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 Gracias.